Si querés evitar que tu cachorro sea un futuro perro rompepelotas, escuchá los consejos que tengo para darte. Hay dos tipos de perros, perros que se excitan mucho por lo visual, son esos perros que le ladran o intentan morder a las personas que corren, a la gente que anda en bicicleta, a los skaters. Estos mismos perros, si yo de cachorro hago que jueguen con cosas como por ejemplo pelotitas de tenis o ese tipo de pelotas, lo que voy a hacer es incentivar y reforzar esta conducta de búsqueda, de correr, de atrapar, de darle caza al objeto. Entonces yo te recomiendo, si tú tenés un tipo de perro como los perros de pastoreo por ejemplo, este tipo de juegos no lo hagas con tu perro. Para este tipo de perros fácilmente excitables yo te recomiendo otro tipo de juegos. Por ejemplo, juegos de olfato en donde el perro no utiliza la parte visual y exclusivamente utiliza el olfato o juegos de mordida, que en realidad no me gusta llamar los juegos, sino trabajo de mordida. Bien, bon, muy bien. Es diferente que yo al perro le arroje el objeto para que vaya y lo case a que el objeto esté en mis manos y sea parte mía. Ahora, si vos tenés un tipo de perro que es más pachorra y no se excita fácilmente con las cosas en movimiento y vos querés jugar con él, podés empezar a hacer esto de interactuar un poco con la pelotita, un poco con un mordedor, un poco con obediencia básica, pero no te dediques al 100% en intentar que tu perro vaya en búsqueda de la pelota. De hecho, Bongo, mira, le gusta más morder que ir detrás de algo. ¿Bongo? Muy bien.